Maldita sea Llámame, es urgente Hola Salinas Dígame, dígame Necesitamos su ayuda Yo también Estoy en medio... Estoy hasta muy lejos Mi coche... No puedo explicarlo ahora por teléfono, pero... Nos están persiguiendo tres coches de policía ¡Tres! Ok, yo... ¿Dónde nos vemos? En la cárcel, Salinas, en la cárcel Ok, voy a tratar de llegar a comisaría Pero no tengo coche, tardaré bastante La madre... Roba algo, Salinas, roba algo Voy a tratar de llegar a comisaría, ¿ok? ¿Los taxis? Lo siento El teléfono al que llamas solo recibe mensajes de texto Ah, mensajes de texto, true Estoy... perdido ¿Vendrá algún taxista o algo? Es que no sé cómo funciona este... Nunca me ha llegado un taxi Mira, si lo veo llegar... Bien... Si no vamos corriendo La puta que me parió Y no hay ni un solo coche que pueda tomar Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Taxis Marbella ¿Ha pedido usted un taxi? Sí, señorita Ok, era para confirmar Ahora mismo estoy por allí Ok, perfecto Si puede llegar lo más pronto posible, mejor, ¿eh? Vale, perfecto Muchas gracias Venga, nos vemos Ok, ok, bien Y así nos robo y no cometo ningún delito Bueno El taxi Viene En camino Nos vemos En comisaría Si solo Huyen Por Multa De tráfico Entréguense Y los saco Ok Ok, escúchame Solamente... Salinas Sí, escúchame ¿Qué hiciste? Nos van a coger Hemos robado una joyería Nos van a coger No, ya puedes ir pensando un plan para sacarnos Voy a tratar de ponerme en contacto Joyería, joyería Ok Nos vemos en comisaría Puta madre ¿Pero por qué una joyería? Vale, García, ¿eh? Contesta, mamá ¡Pinga! Dios ¿Y el taxi? Te quiero Señorita, soy yo, su... su... la persona que lo está esperando Estoy ya a la vuelta de la esquina, al ladito Mil gracias Hasta luego 500 metros Venga Hola, Juan ¿Cómo estás? Mis peces... se están... ahogando... necesito su ayuda... ¡Acá! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, usted ha pedido el taxi, ¿no? Sí ¿Qué necesita? Le veo con urgencia Ah, comisaría, por favor ¿En el GPS? Eh... se lo pongo Sí, por favor Sí, por favor Quite el punto, por favor Ahí está Ahí está Le veo con urgencia Le veo con urgencia ¿Está usted bien? Eh... Sí, solamente tengo un problema de trabajo, pero todo bien Perfecto Es que he visto una persecución ahora viniendo por usted, por eso he tardado un poquillo más ¿Cómo? Sí, sí, veo la policía ahí está... vamos, que no para ¿Un coche color rojo? Sí, un coche moderno de esta, así muy caro, y creo que sí era de color rojo, la verdad, la que usted lo menciona Sí, creo que la vi cerca, pero... todo bien Pues bueno, ahí estaban, ahí estaban, apuntándose con pistolas y todo, yo un poco asustada Pero aquí estamos Señorita, pues podemos... ¿Es ese coche? ¿Qué? Ah, mira, sí, no, no era rojo, era negro ¿No tiene usted problema, no, con la policía ni nada de eso? No, 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 yo soy abogado, mucho gusto, Raúl Salinas, abogado de amigo Ah, encantado, yo soy Pepa Un gusto, Pepa, pero no... No, yo... Solamente, pues... Sabe... Tal vez me metí en un lugar que no debía meterme y... Eso Ah, usted se ha visto a lo mejor entre la espada y la pared, ¿no? Eh... Sí... No quiere usted dar más detalles ni nada, es que perdóname, soy de campo y soy muy cotilla, ¿sabes? No, eh... no puedo, secreto profesional Entiendo, ya, ya Ya estamos llegando, usted no se preocupe, ¿eh? Perfecto Ok, señorita Pepa, muchísimas gracias, ¿cuánto le debo? Pues serían... 50 eurillos por kilómetro ¿Y entonces eso es un total de...? Un momento que saco la calculadora del teléfono, que sí Sí Eh... creo que... po... po... eh... sí Perdóname... ahí estoy Sí... ¿cuánto? 150 Muy bien, se lo doy Señorita Pepa, muchísimas gracias Muchísimas gracias Perdóname, pero se la pagué, bueno... gracias Bueno ¿Cómo van? He... he podido huir, yo creo Ok, y... ¿Carlo? No tengo ni idea Mira, les... te escribí por teléfono Pueden entregarse, García ya está enterado de la situación y los sacará tan pronto lleguen Yo no me voy a entregar Te voy a sacar libre Que no quiero, ya le he oído Ok, ok... ¡Carlo no contesta, eh! ¿Puedes venir a buscarme? Amigo, no tengo coche ¿No entiendes? ¡Roba uno! ¡Mi coche explotó ayer! Pues... roba un coche... ¿Pero qué crees que soy yo? Cógelo prestado Uy, voy a ver... ¿Qué, qué pasó? Ne... necesito ayuto Pásame tu ubicación ¡Gracias! ¿Le ponen alguna multa a bici en mi lugar que vamos al exterior? Que no la peguen No me jodas... No por ahí de nuevo Ok... necesito un coche Ok... Raúl, si lo haces bien... Si la poli no te ve... Devuelves el coche como si nada... Caballero, ¿a dónde vas? ¡Dígame! ¿Todo bien, oficial? Eh... voy... voy con un poco de prisa, así... Estoy haciendo mis ejercicios Ah, bueno... Suerte, suerte ¡Gracias! Ah, voy con la corbata, está bien, venga ¡Gracias! Que bonita sea No hay ahora ningún coche ¡Dios, un coche! ¿Dónde hay un coche? Ok... tal vez en garaje central... Hay algún coche... No se pueden agarrar estos, ¿no? No... no... ok... Buscando... Un coche que tomar... Prestado... Quisiera demandar a Raúl Salinas por ser demasiado sexy... ¡Hola! ¡Tira, tira! ¡Corre! Eh... ¿Por qué? ¡Corre! ¡Corre! ¡Dame una razón! Eh... porque tengo prisa... Mmm... no cuela... ¿De quién estás huyendo? ¡Para, para! ¡Aquí me bajo! ¡Gracias! ¡No! ¡Tengo que bajarme! ¡Voy a saltar! ¡No! ¡Voy a saltar! Créeme... es lo menos doloroso que tendrían todo a mi día... ¡Te lo juro! ¡Muchas gracias por el aventón! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Esperate! Eh... ya cinco meses... ¿Me puedes mandar un saludo? Me llamo Santiago... Pero... espérame... Por... por mi atención... Tengo... 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 pero que... ¡Querí un aventón! Escúchame tú... Lo primero... Vale, te lo voy a explicar... Te acabas de montar en el coche des... De un desconocido... Y te has montado en el coche del desconocido equivocado... Soy un puto mendigo que vive debajo del puente y no tiene absolutamente nada que perder... Entonces... Tienes dos opciones... Ajá... Vale, la primera de ellas es... Me sigues mintiendo y no me dices lo que hay... Te bajo las alcantarillas y entre... Y yo y mis colegas mendigos te rajamos el cuello... O la segunda opción... Me dices lo que está pasando... Igual te echo hasta una mano... Mira... Necesito ir al hospital... Porque ahí estaba mi coche... Sí... ¿Por qué? Pero... Es que tengo prisa... Ajá... Porque... Tengo un cliente... Soy Raúl Salinas, abogado y amigo... Y... Tengo prisa porque un cliente está en problemas y necesitaba ir por mi coche... Eso es todo, no hay más historia... Ajá... ¿Y por qué no me lo creo? No sé... Pero te estoy diciendo la realidad... Amigo, por favor... Así que tu coche está ahí... Y si ahora voy para el hospital y tu coche no está ahí, ¿qué pasa? Mira... Vamos... Grande... Por favor... Sí, sí... Yo te llevo para el hospital... Sí... Pero sabes lo que va a pasar si tu coche no está ahí, ¿verdad? Sí... Lo sé... Alcantarillas, colega... Lo entiendo, lo entiendo... Es lo bonito de ser un mendigo en esta vida... Que no tengo nada que perder, colega... Este bonito coche podría ser algo que pudieras perder, ¿no crees? Dame un segundo... Eh... ¿Cuándo? Eh... Como... Saques el... Teléfono de nuevo... Le doy a gas a fondo y me estampo contra una pared, ¿eh? Me está llamando mi cliente... Ah, pues cógele... Así te escucho lo que le dices... Igual me creo la historia... Ok... No... Es mi moto... ¡Mi moto! No, ahí está... ¡Carlo! ¿Cómo estás? ¡Carlo! 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 Estoy con un tipo... Bastante agradable en un coche... Y no puedo bajarme... ¡Carlo! ¡Me disparan! ¡Me disparan, abogado! ¡Carlo! Yo también tengo mis propios problemas... ¡No! Necesito ayuda... ¡Necesito ayuda, abogado! ¡Yo también! De donde te llevo, yo te llevo, colega... Ok... Vamos a hacer una cosa... Mira... Te voy a poner la ubicación... Ahí está... Dale... Es que fácil... ¿Ves como la verdad va apareciendo poquito a poco? Lo he dicho... Cualquier tontería... Y le doy a fondo y nos estapamos contra una pared... Pero tranquilo, tranquilo... Cinturones de seguridad... Airbags... Eh... Chasis deformable... No... Como nos estampemos... A ciento de encuentro contra un mundo... Game over, colega... Vamos para allá... Tiritiritiritiriti... Otro les más... Y cuéntame... Sin arrepentirme... Eres grande corazón... Colega... ¿Cómo te llamas? Colega... Perdón, perdón... Estaba... Mandándole a mi cliente un mensaje diciendo que ya estamos yendo un camino... Raúl, Raúl Salinas... Abogado y amigo... Sí, sí... Un mensaje de que te he secuestrado, a que sí... No, no, pero no... Yo no... A ver, yo no veo esto como un secuestro, ¿sabes? Yo lo veo como... Un aventón... Un poco agresivo y amenazante... Pero no lo veo como un secuestro... Para mí esto no es un secuestro... Tú eres un tipo bastante... Agradable... Con el cual... Para mí pasar el tiempo junto a ti... No me resulta algo como un secuestro... O sea... ¿Sabes qué es la segunda cosa que odio más en el mundo? La primera siendo los comunistas... La... Los abogados son la segunda... No, no, no... No, con los abogados no tengo ningún problema... ¿Entonces? Con lo que tengo un problema es con los lameculos... Eh... Esto... Creo que la ubicación que me has mandado es... Ahí abajo... Y estamos sobre el puente... Mira, es ahí... Que ahora vamos... Sí, sí... Pero estamos sobre el puente... Debajo del puente... El puto GPS... Que es una basura... Pero ya me he quedado con don Dés... No te rayes... Ok... Salimos ahora del auto... Dios mío este tipo... Pista... Agárrate que esto tiene malos frenos... Ok... Muchas gracias por... El recorrido... Se lo agradezco un montón... De nada, hombre... Si prefiero que me digas la verdad... Yo no tengo ningún problema en ayudar a los desconocidos... Soy un tipo simpático en el fondo... Sí... Lo que no soporto es que me mientan... Pero yo nunca te mentí, amigo... ¿Sabes lo que te digo? Bueno... Eso lo vamos viendo... Porque ese BMW que había en el hospital... No era tu coche... ¿Cómo sabes que no era mi coche? Porque estaban otros capullos... Rondando alrededor suyo... Como si fuera el suyo... Blanco y en botella... Esperma de caballo, tío... Es aquí a la derecha... Ya, ya... Ya me he dado cuenta, eh... Así que un puerto restringido, eh... Uhhh... ¿En qué tejamaneja estará metido aquí el señor abogado? Ja, 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 ja... Eh, pero... Voy a llamarle a mi cliente, ¿ok? ¿Era aquí? Sí, claro... Tony, estoy acá... Ya llegué con el tipo... Acá está esta bocina... ¡Salinas! ¿Dónde estás? Estoy de camino a mi tienda... Ha venido... Ha llegado antes Joe... Ok... Amigo, me van a partir la cabeza... ¿Pero por qué? Porque no estás aquí el loco este... Crees que le miento... Vale... Que venga a mi tienda... Y si hace falta le doy matadine... Lo envío... Vamos acá... Pedro... Ok... Ok... Vamos para allá... Eh... Hubo un cambio de planes... Mi cliente no está acá... Ah, vale... Pues mándame otra vez... Dime a dónde... Creo que es acá... No... Mentira... Es... ¿Cuál lugar era? Creo que... Es... Creo que es aquí... A ver, que miren el mapa... ¿Pero qué coño hace allá... Por el Megamall? La madre que me parió... ¿Cómo está el patio? Dame un segundo... ¿Puedo contestar ya esta llamada? Sí, pero como digas cualquier estupidez... Buenos días... Que me ponga en peligro... Ya sabes lo que hay... Hola Fedor... ¿Cómo estás? No... Muy bien... Estupendo... Es que estoy preguntando... Gente que tengo idea... ¿Vas a ir a evento? ¿Vas a hacer algo? Necesitas una... Estás riado... Eh... Aún no lo tengo muy claro... La verdad... No lo tienes muy claro... ¿Pero qué evento? Hay un evento ahora... Creo... En una hora... Sí... Lo más probable es que pueda ir... Vale... Ok... Es que tenemos que tener una reunión... De última hora... Una reunión de última hora... Muy importante... Sí... Si vas a ir al evento... Esperamos... Por ahora hay un muro... Eh... Pues creo que sí... Sería después del evento... Si gustas... Estupendo... Listo... Raúl amigo y amigo... Sí... Gracias Fedor... Un beso... Perdón... Me llamaba un amigo... Putos maderos... Sí... No te preocupes... Sí... Por cierto... No me he presentado... Déjame que me presente... Teniente William Robert Bronson... Cuerpo de marines... Servicio en Vietnam... Retirado... ¿Qué tal? Jeje... Me llaman Billy Bob... Billy... Un gusto Billy... Pues yo ya me presenté... Raúl Salinas... ¿No? Sí... Su abogado y amigo... Eh... Te lo aprendiste... A ver... Tengo mis años... Tengo mis taras... Snifo pegamento... Y esas cosas... Pero... Sí... Eso sí... ¿Me has vuelto a cambiar la ubicación? Ajá... ¿Por qué? O es que el colega está en movimiento... No, no, no... Creo que estamos llegando... A lo mejor y me equivoqué... De tienda... Pero creo que no... Vale... Ya donde me digas... Gracias... Qué amable... Sí, creo que es acá... Sí... Acá es... Titi-titi-ti... ¡Ay, Dios! Bueno... Eh... Ya puede abrir... Están ahí adentro... ¡Dios mío! ¿Qué? Eh... ¡Hala! Muchas gracias... Ah... Pero... ¿Usted va conmigo? ¿Qué tal, caballero? No... Voy a repostar... Bueno... Gracias, señor Billy... Salinas... Joe, ¿cómo estás? Bien... Este hombre me ha llamado... ¿Está abierto? No... Joe... Joe, te ves hecho mierda... Estoy hecho mierda... ¿Pero qué te pasó? No sé... Me han hecho un... Primero me han hecho un conjuro... Me han tirado desde el cielo... Que parecía... Aladín sin alfombra mágica... Y luego me he levantao... Y... Mira... Que me duele la rodilla... Bueno, parece ser que todos hemos tenido un mal día... Sí, bueno... Yo tengo una mala vida en general, eh... Pero... Mira... Te entiendo perfectamente... Sí, sí... Y este hombre ha cerrado con llave... Y me he quedado encerrado aquí... Pero... Me puedes... Te llamó para que... Para que le recogieras... Sí, sí... Me llamó... Lo recogí en medio del puerto... Lo he traído corriendo... Y se ha metido ahí dentro... Está ahí dentro metido... Y... Y... Ha dicho... Cierra la puerta... Ahora vengo... Y... Ahí estoy esperando... Dios mío... Déjame una llamada, ¿ok? De nada... Ok... ¡Gracias, Billy! Eh... No quiero molestarte... ¿Sí? Sí... No, lo digo... Ya que eres abogado... Me darías tu número de teléfono... Claro... Entra, abogado, entra... 70, 150... Abogado y amigo... Raúl Salinas... 70, 150... A una llamada a distancia... Bla, bla, bla... Todo eso... Vale... Gracias, Billy, por todo... Joe... De verdad... Muchísimas gracias... ¿Me dejas pagarte? No hace falta... No, no hace falta... No, págame a mí... Lo que le vas a pagar a él... A ver, Salinas... No has hecho nada, Salinas... ¡Nada! ¿Cómo que no he hecho nada? ¡Nada! Checa el mensaje que te envié... Tú ya tenías libertad completa... Ahora hablamos tú y yo, Salinas... ¿Dónde está Carlos? Espera... No tengo ni idea... Llámale tú... Luis... Dímelo, papi... Papi... Oye, una pregunta... Dime... Hablaba para preguntarte... Qué tal te había ido con la... Con esta... Con la gringuita... Que tú te estabas ligando ayer, papi... Sí... Bueno, todo bien... Al parecer saldremos... Ah, vale... Perfecto, papi... ¿A dónde van a ir, cabrón? No tengo ni idea... Pero si gustas... Y quieres ayudarme... Pues... Te llamo al rato... Y te pregunto de eso... Claro, papi... Yo estaba pensando que tú y yo... Podíamos armar una cita doble... Ya tú sabes cómo la ves... Yo consigo un culito... Llevamos para el de mami... Bueno... Y salimos, cabrón... Ya tú sabes... Eso está bastante bien... Y así tú... Tú haces los gestos que yo hago con la otra chica... Tú los haces... Y lo haces con ella, papi... Ya tú sabes... Me serviría bastante, Luis... Pero... ¿Qué te parece si te llamo para eso en un rato? Tengo algo que hacer en este momento... Dale... Perfecto, papi... Bueno... Bye... Ok... Tú... El otro día... Cuando me contaste acerca de una persona... Existe un... Ven, ven, ven... Oye... ¿No tendrás un ibuprofeno por aquí? Es que me duele todo, eh... No, tú... A ti no te duele todo, tú ya estás muerto... Joe... Estoy muerto por dentro... Puedes irte... Luego te llamo y te doy unas cosas... Muchas gracias... Eh... Gracias a ti, Joe... De verdad, gracias... Hasta luego, Joe... Me ha salvado la vida este hombre... De nada... Salinas... Dígame, Joe... Luego hablamos... Que te he puesto el anuncio, eh... Lo tienes en el periódico ya... Ok, lo checo en un momento... Gracias... Gracias... Mucho mejor que la tienda, ¿no? Escúchame... Ajá... Acabamos de hacer una joyería... Y tengo todas las joyas ahí... ¡Todas! Ok... 300 joyas para vender... Pero tú no te das cuenta... De que te falta tu compañero, ¿no? Está en el hospital... Se ve que no sé cómo... Se va a liberar... ¿Cómo? No jodas... 300 joyas... Y tengo una pistola... Y 10 cargadores... ¿Es en serio? La pistola... ¿Cómo conseguiste la pistola? Lo he guardado... Es una larga historia... Mira... Acerca de armas... Hay un tipo... Que nadie te vea esa arma... Ni por el más mínimo motivo... ¿Ok? No, no, no... Pero necesito... Vamos de mientas al hospital... Porque estoy herido... Ven... Tú mencionaste a un... Igor, ¿no? A Igor... Sí... Él es el que te amenaza, ¿no? El que te está jodiendo todo el rato... Bueno... Entre otras personas, sí... Bueno... Pues ayer me quemó el coche... Literalmente agarró molotovs... Y quemó mi coche por completo... Pasó todo eso ayer... O sea... Han quemado tu precioso coche... Lo agarró con molotovs... Y lo quemó... ¿Pero por qué? Algo... Algo tendría en tu contra... Dice que quiere que deje de averiguar el contacto de las armas... Porque algunos clientes lo están pidiendo... Y les puede servir... Entonces que no te vea con esa arma... Si no te la dio él... ¿Ok? No, no, no... Es más... Esta arma se la tengo que entregar... Al... Bueno... Al jefe... ¿Quién es el jefe? El chino... ¿Y tiene algo que ver con este Igor? Sí... El chino... Es el jefe de Igor... Ok... Claro... Es toda una trama terrible... Pero qué hijo de... Tu pobre coche... Me quemó mi coche... Con lo bonito que era... Mira, tal vez no era el mejor coche... Pero era mi coche... ¿Sabes? Claro, claro... No era el mejor... Pero... Casi... Era el mejor para mí... No era el mejor... Pero casi... Para mí lo era... Por supuesto... Lo entiendo... Ajá... A ver si aquí está aquí... ¿Ven? A parque bien de furgoneta, caballero... Pues... Bueno... Mira... Pero es mi bikini, eh... ¡Abogado de mierda! 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 A ver, escúchenme... Que ustedes dos no entiendan perfectamente... Que yo los puedo sacar literalmente en cuestión de segundos... Es problema de ustedes... No, 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 no... Yo le pago para algo... No discutan, no discutan qué ha sucedido... ¿Pero cómo que abogado de mierda? Sí, sí... Bueno, ahora te explico... Tal vez... Que le he llamado y me ha dicho... No, no, te apañas tú, te apañas. ¿Qué? ¿Cómo? Escúchame, Carlos. Lo que yo le estoy describiendo a Toni desde hace que me llamaron la primera vez... Es que tenían completa libertad de entregarse y los iba a sacar de ahí. ¡Enfermeda! ¡Enfermeda! No, me dijiste eso. Te llamé por teléfono y no me dijiste eso. ¡Ay! Pero Toni me dijo que ya estabas libre. ¡Aguad de mierda! ¡Toni me dijo que ya estabas libre! Sí, es que es mentiroso. Si te he llamado yo por teléfono y luego me has llamado tú. Pero a ver, Carlos, ¿qué ha pasao? ¿Qué haces aquí? Ahora se explica. Está aquí la hija de la joyería. No sé, me ha dicho que su familia es la dueña de la joyería. ¿Qué les ha pasado? Hola, buenas tardes. O sea, ¿tu papá es una joyería? No, yo me llamo Tiffany. Me llamo Tiffany. ¿Y qué hace Tiffany? No, mi familia se dedica a la joyería. Entonces, le estaba contando a vuestro compañero que yo ya no tengo nada relacionado con ellos. Yo soy una mujer independiente. Le he dicho que he visto noticias que la gente roba la joyería y demás. Le roba a su familia. ¿Han robado la joyería? Sí, eso he leído en el periódico. No puede ser. Que el otro día robaron la joyería y varias veces más. Pero en verdad hay gente que puede robar la joyería y luego quedarse como si nada. Pero eso es de degenerados, me parece a mí. A mí se me hace bastante cerdo, te soy muy sincero. Sí, sí, también hay abogados que hacen bien su trabajo, ¿eh? Y otros que no. Y hay otras personas que no paran de meterse en problemas y claramente no entienden que si se entregan probablemente sería más fácil para ellos. Pues esos nosotros no somos. Ahora nos vamos y nos cuentas porque nos tenemos que poner al día y además tenemos una cosa más que hacer. Y me tengo que vestir porque voy sin ropa. Lo que no sé es qué haces. Libre. Yo no he hecho nada malo. Yo estoy aquí básicamente porque me han dejado. Uy. Mejor que me vaya, parecéis un poco conflictivos. No, no, no. Pero creo que tal vez deberíamos de tener esta conversación en otro lado. No tenga miedo, señora. Me voy, me voy, no se preocupe. ¡Hasta luego, Tiffany! ¡Que viva, que viva! O sea, robas la joyería y luego te pones a ligar con la hija del dueño. Lo he dejado con nadie, yo estaba aquí tirado. Me ha sido épico, nadando con disparos increíbles. Sí, sí, a mí me ha pasado lo mismo, pero me han pillado. Lo que pasa es que… ¿Y por qué te sueltan? No, porque tuve suerte de que al salir del agua me quité la ropa rápido, me fui lejos y cuando me pillaron no tenía ropa ni nada. Y claro, sin máscara ni nada, pues no… Yo no llevo nada. Un saludito. Tengo todas las joyas, todo lo he guardado en él, Badulac. Ok, solamente quiero dejar una cosa clara. Y es que ustedes se podían entregar y García los iba a sacar en cuestión de segundos. Ya estaba enterado. No paré de escribirle a tu hermano de que por favor se entregaran porque ya lo tenía solucionado. Ok, no los atraparon, todo perfecto. Pero por favor, para la próxima, hagámoslo a mi manera. Mira, primero vamos a una tienda de ropa, por favor. Vamos a vestir a… ¿Y cómo que estaba enterado? ¿Eh? ¿Eres un abogado chivato? No, le dije que estaban huyendo ustedes de la policía, que por favor no ayudara a la hora de sacarlos. Usted se dedica a vender panes. Sí, a 100 dólares el pan. ¿Quiere un pan? Vámonos. No, no, la verdad es que van un poco caros. ¿Esa es tu moto? ¡Oye! Perdón, perdón. Perdón, perdón. No tiene maletero esto, ¿no? Así era mi coche. Bueno, pues nos lo llevamos si quiere. No, no. Abogado, ¿usted es la moto? Sí. Vámonos. ¿Tira la moto? ¿Para eso no ser su moto, señor? Ah, sí, es esta. Es esta, es esta. Ya le digo yo así que no, señor. Es nuestra, es nuestra. Gracias. Sí, la estoy tratando… A ver, ¿cómo se mete la llave? Señor, ser moto de amiga. Tienes que apretar al fondo a la izquierda. Listo, ya sirvió la moto. Perfecto. Muchas gracias. Dios mío. Muchas gracias, señorita. A la tienda de ropa, a la tienda de ropa. A la derecha. Eh, me, 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 me. Mi moto. El dueño de la moto está atrás. El dueño de la moto. Puta madre. Puta madre. A ver, que me cambio, eh. Me cambio. Dios. No me pienso subir en un coche. Suba, suba. Era nuestro coche. ¿Qué es mío? ¿Qué es nuestro? ¿Qué es nuestro? Es mío. Venga. Tenían un coche detrás. ¿Por qué no seguíamos en ese? Vale. Que este es mío también. Sí, que es nuestro. Es nuestro. Confía. Nos vieron en esa tienda. Sabrán que fuimos nosotros. Que no te... Salinas. No. Lo ves todo muy negro. No. Ok. Exacto. A ver. A ver. Hoy se despertaron con ganas de robar una joyería. Lo hicieron. Tuvieron una persecución. Que te cagas. ¿Y luego qué pasó? Vale. Vamos a hablar... Bueno, aquí no. A ver. Ponte aquí. Adelante hay un parking. Quintura más del... Adelante. Y ahora aquí a la derecha. Aquí a la derecha verás la buquera. Vale. Lo veo, lo veo. Aquí ayer me secuestró el Igor este. ¿El Igor este? Bien secuestrao estas. Tengo mucho asco ahora, eh, abogado. Mira, aparco en minusválidos. ¿Por qué? Porque nuestro abogado es un poco... Sí, sí, sí. A ver, muchachos, claramente... Baja, baja. A ver. Estoy calentito, eh. Baja que estoy calentito. Escúchame. Le escribí a Toni. Entréguense. Ya le informé a García que están en problemas. Ustedes llegaban a comisaría y es que les voy a leer hasta el mensaje de García. Decía. A ver. Me encargo, si les ponen alguna multa, avíseme luego y arreglamos el historial, que no lo paguen. En caso tal que hemos robado a punta de pistola una joyería, por el amor de Dios. Y yo tengo que confesar que he necesitado apuñar a un policía. Bueno, pues yo iba a hacer que lo sacaran literalmente tan pronto llegarán a comisaría. Pero ustedes, hermanos… No iba a quedar en una multa. No iba a quedar en una multa. Lo que hemos hecho son palabras mayores. Sí, sí. Y media hora con el coche, eh, para arriba y para abajo. Y bueno… Mira, no sé, a mí me parece que… es que los podía sacar sin problema. Con García ahí ya teníamos la situación bajo control. Pero ustedes, par de locos, prefieren aventurarse, meterse en líos, estar huyendo todo el tiempo de la policía. Tienen que ser más inteligentes. Y mira dónde estamos. Libres. Y sin cargos, sin su ayuda. Sin mi ayuda. Ok, ok, perfectamente. Tony, lo siento, pero estoy muy cabreado con el abogado. Entonces, le he llamado… A lo mejor y ayer… Rodeado de policías y me he colgado. Sí, porque mientras a ti te estaban unos… siguiendo cuando te podían liberar, a mí me tenía un viejo raro secuestrado en su coche. ¿Y qué es más importante? ¿El viejo raro en su coche o tus clientes? Pues mis clientes, pero si yo muero, no hay clientes. Le dan un segundo, me están llamando. ¿Hola? Escúchame, mi arma. Eh… Eh… ¡Ah, la flaca! ¿Cómo está? Sí, sí, escúchame. Dígame. Tu moto habrá llevado una motillo. Eh… ¿Una moto? No… ¿Pero por qué…? ¿Cómo llamó a…? Una moto del hospital. Me han dicho que era el abogado. Y la moto era de mi amigo, ¿eh? No, no, flaca. Jamás. A lo mejor me confundieron. Hay varios tipos de traje en la ciudad. ¿Seguro, mi arma? Segurísimo, por Dios. Como un abogado y amigo va a robar una moto. Eh… Me han dicho que haces cosas por ahí muy raras, tú. No, no, no. Jamás. Eso sí, jamás. Bueno, tú mándame tu ubicación, por si acaso. ¿Mi ubicación? ¿Pero para qué? Sí, sí. Me han dicho que eras tú. No, pero… Abogado. Me la han dicho… Mira, no te voy a decir quién. Mira… Me la ha dicho una de las que me fío mucho. Que te ha visto y te ha dicho que era mi moto y tú te la llevas igual. Te has confundido o ella se ha confundido, pero en verdad no soy yo. No tengo ninguna moto. Eh… No sé yo. Se los permito. Bueno… Te voy a estar vigilando, ¿eh? Que esté muy bien, señorita. Sí, sí, venga. Vale. Eh… ¿Cuánto durará la gorda? Hola. ¿Abogado? Dígame, Joe. Eh… Querido señor Salinas, eh… Tenemos un problema que le atañe un poquito a usted. ¿Sí? Y es que, eh… Se ha robado una… He hablado ya con la flaca y… Me ha dicho acerca de que alguien asegura haberme visto robando una moto, pero… Jamás. Yo… No he estado ni siquiera por esos rumbos. A lo mejor me confundieron con el abogado italiano. Bueno, no sé. Estamos preocupados por el tema, eh. Bueno, en fin. Pues nada. Si… Si me entero de algo o veo algo, le aviso. De acuerdo, venga. Hasta luego. Muy bien. Vamos a mi oficina, vamos a platicar ahí. ¿Les parece? ¿Ya tienes oficina? Me la entregaron el día de ayer. Pues venga, márcamela. Dios mío, me está llamando todo el mundo. Me voy a cagar en tu oficina. ¿Hola? Hola. ¿Dónde…? Marca, marcará. Necesito hacer una pequeña denuncia. Antonio Salinas. Me… ¿Cómo? Marca la oficina. Esa es una pequeña denuncia. Me puede decirte a usted. Eh… Sí, le paso mi ubicación en un minuto. Por favor, escríbale por WhatsApp. Tiene muchos clientes. Tiene muchos clientes. No nos hace caso. Perdón, que estaba contestando una llamada. Tiene muchos… Ya lo veo, ya lo veo. Ahí está. Ok. Hoy se levantaron un poco de malas, eh. Fíralo. ¡Muy bien! No, no. Abogado de mierda. Ok, perfecto. Sigue tú con lo de abogado de mierda y yo te voy a decir que eres un narcotraficante de mierda. No… ¡Uy! Está faltando el respeto a la mía mamá. A la mía terra. Sí, sí. Me has dicho que la mía mamá es una mierda putada. No ha hablado ni de tu mamá, ni de tu abuela, ni de tu mía. El negocio es de la familia. Y viene de mucho antes. Así que si me faltas el respeto a mí, a la mía mamá también. Abogado de mierda. Genial. Genial. Sigan. Sigan. Mientras yo muevo mis cosas para que ustedes puedan entregarse y salgan sin ningún solo problema, ustedes se quieren preferir robando tiendas, robando joyerías, metiéndose en problemas innecesarios. ¿Y por qué no me dijiste eso por teléfono y me dijiste? Porque estaba secuestrado. Me dijiste, me dijiste. No, no, no. Da igual. Estoy ocupado, estoy ocupado. Estaba secuestrado. Me tenían con… Era un viejo raro. El abogado de mierda. En la esquina, en la esquina. Me voy a escupir. Au. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Déjaselo a la puerta para que no entre nadie! ¿Cómo? ¡Ahí, ahí! ¡Déjaselo ahí, ahí! ¡Bien aparcado! ¡Es que no hay necesidad de eso! ¡Tocan la puerta! ¡Tocamos, tocamos la puerta! ¡Tocamos la puerta! ¡Tu hermano no toca la puerta! ¡Aaah! ¿Qué pasó? Vale, vale, ya está Ahí estás Bienvenidos Por acá Rómpele el portátil ¿Qué? Eso es de mi secretaria, por Dios Despacho barato, ¿eh? Sí, pues, por lo menos despacho Despacho barato Esa máscara está en el almacén Y no vale ni tres pavos Que la compré yo, ni tres pavos Ok, por favor, siéntense Vamos a calmarnos y vamos a hablar de esto Como debe de hacerse, ¿ok? ¿Pero qué hace? Calentito, calentito estoy, ¿eh? Necesitan calmarse, ¿ok? Empecemos Muy bien Entonces ¿Empezamos por el principio del día? Empiecen por el principio del día Venga, te explico Hemos llegado hoy a la ciudad Nos hemos levantado Calmaditos Muy calmados Ajá Mucho Aquí Mi hermano Tony Ha dicho Hostia, que me levanto Mi hermano Tony ha dicho Uy, me quiero cambiar La barbita Arreglarme un poco La ropa Ajá ¿Me queda bien, por cierto, Salinas? Sí, bueno No sé cómo se vista la gente más joven Pero A ver, yo no me pondría ese color de cabello Pero está bien, ¿sabe? Bueno, yo le dije lo mismo, ¿eh? Yo le dije lo mismo Pero Hay que respetarlo Entonces, luego Se dijo Vamos a por un coche nuevo Fuimos al concesionario Ajá No le juro, ¿no? Ok Ok, Fedor está vivo Bueno ¿Tú cómo lo viste, Tony? Depende de lo que tengas entendido Por estar vivo Mira Fedor es Con las personas que más tratos He cerrado grandes Entonces, ojalá y esté vivo ¿Y luego qué pasó? Bueno, que le dimos su merecido Ok ¿Y la joyería? Quiero entender el tema de la joyería Después de eso Explícale lo del tema del chino ¿Se lo contamos ya también? Hombre, yo creo que Llegados a este punto Podemos confiar en Salinas Porque si no está muerto Bueno, no sé Creo yo que también he demostrado Mi fe con ustedes Y mi lealtad Eso es verdad Aunque soy un abogado de mierda Sí, porque hoy me ha fallado muchísimo Sí, es que hace cuenta Que yo estaba secuestrado Pero ¿Qué importa más? ¿Un secuestro suyo? ¿Pero cómo voy a ir a defenderte Si estoy secuestrado, tonto? Pues por teléfono ¿Pero qué hace un abogado secuestrado? No sé Simplemente como Llega Tony y me dice Oye, ¿puedes venir por mí? Yo trato de ir por ti Claramente Pero en el camino Me subo en el coche de alguien Porque pienso que me va a dar un aventón Y termina secuestrándome Un viejo loco Una cosa Esas cámaras que estoy viendo Ahí en el techo No serán para grabar todo esto Y luego utilizarlo, ¿no? ¿Utilizarlo en qué sentido? Ustedes y yo tenemos un Si hace eso Hoy es el día de amenazarme Y decirme que soy abogado de mierda Y no sé qué Bueno Con todo el respeto Continúa, hermano Bueno Tenemos un chino Que es el que nos ayuda A conseguir las pirulas Eso que tanto le gusta a usted Meterse Sí Y entonces Nos ha llamado Nos ha pedido ayuda En una información Acerca de un coche Y 100.000 pavos Ah, pues está bastante bien Hemos ido por un coche Hemos conseguido el coche No estaban los 100.000 pavos Pero había una pistola Con cargadores Entonces nos dijo Bueno Ida a la joyería Que a lo mejor Hay información allí Y hemos robado la joyería Con un par de huevos Bien grandes Hemos puesto el huevo Sobre la mesa Ok Y nos lo hemos hecho Y bueno Hemos conseguido información Acerca de un coche Que nos pedía Pero eso no es importante Para usted Lo importante para usted Es que En la huida En la huida Es que claramente Le hemos llamado Ok Van a seguir con lo mismo Creo que no están entendiendo Le hemos llamado Entiendo que me llamaste Y entiendo que me necesitabas Pero ¿Cómo te voy a ayudar Si estaba secuestrado? Le hemos llamado Y usted me ha colgado Abogado de mierda Creo que Hemos terminado por hoy La reunión ¿No creen? No 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 Ok Hay que hablar Expresarse Forma parte De toda relación Bueno Pues ya los escuché Abogado de mierda Que no contesté ¿Qué más me van a decir? Y nos hemos salvado Mira Mi hermano Porque es un gran nadador Y tiene un cuerpo De delfín Increíble Y yo porque Mira Porque he sabido hacer La del perro Jugar así un poco El mago Ajá Si no Estaríamos los dos En federal No Si no Ustedes estarían También igual afuera Porque García Los iba a liberar Llegando a comisaría Pero ¿Cómo nos van a liberar? Hemos atracado con una pistola Una joyería Han hecho cosas peores ¿Qué? ¿Qué hay peor? ¿Qué hay peor? ¿Qué hay peor? Está casi el mismo nivel De la otra vez Que robaron dos tiendas Acuchillaron a una señorita Y más cosas Todo como en Dos horas Pues no necesito favores De ningún policía He escapado Porque soy un delfín Sí Bueno Pues muy bien Lo han conseguido Se los reconozco Esta vez no me necesitaron ¿Qué quieren llegar con esto? Pues Sentirnos queridos Te lo dijimos el otro día Esto no es recíproco ¿Cómo que esto no es recíproco? Esto no es recíproco No, no Sentimos que nosotros Te aportamos muchísimo Y tú a nosotros No nos has aportado nada ¿Estás diciendo Está Hoy 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 Que literalmente Hoy Que me han explotado Mi coche Enfrente de mí Luego Tuve que batallar Consiguiendo un taxi Para llegar Y que me secuestren Y finalmente No, no, no Pero escúchame Escúchame Raúl Esos son tus problemas No los nuestros Bueno, es verdad En cambio Lo que hemos sufrido nosotros Son Nuestros problemas De los tres Ok Muy bien Pues Porque eres nuestro abogado Lamento mucho No estar presente El día de hoy Prometo estar Más presente Cuando vuelvo a pasar Otro problema Gracias Pero no pueden decir Que no les estoy aportando nada Cuando más bien El aporte hacia ustedes Hacia mí Ha sido poco Yo no quiero ayudarles Yo no quiero ayudarles a robar cosas Yo no quiero ver Que se la pasen robando Yo quiero ver Que se mueva Esa droga ¿Ok? Estamos levantando un imperio Los cimientos están blanditos Pues contraten obreros Porque van demasiado lento A ver Tenemos Trescientas joyas Que Supongo Que habrá que dárselas Al chino ¿No? ¿Y por qué a él? Pero a ver No le he dicho que eran trescientas A ver Yo no entiendo su relación Con este chino ¿Por qué el chino Tiene que a ustedes Obligarles en las cosas? ¿Y por qué se relaciona Con ese Igor? Que básicamente Es un terrorista Porque el chino De momento Es nuestro intermediario Para conseguir Pirulas Así es Necesitamos al chino Pero lo De hecho Hoy Nos había dicho Cuánto nos iba a dar ¿Y cuánto era? Un millón a cada uno No me jodas Un millón a cada uno A cada uno Abogado de mierda Te hago este Buffete De lujo Si me lo pagan Bueno Muy bien Si me lo pagan Te compro aquí Una estatua De un dinosaurio Para tener que pagar Bastante de comisión Porque ese dinero Que les entregarán No pueden meterlo Como si nada A sus cuentas Bueno Ya lo veremos Ahí te encargarás tú De hacer de hombre lavadora Bueno Pues eso ya lo tenemos Aquí presente Y lo puedo hacer Sin problema Ahora ¿Y joyas Sabes dónde vender? Eso es lo que les iba a preguntar ¿Dónde podemos vender las joyas? Pues busca un proveedor Un comprador Sí Y chatarra de paso también Chatarra Que tengo algo de chatarrita Hay un grupo de chatarreros Pero chatarra ¿Alguien tiene agua? Tengo mucha sed Yo tengo agua Te la doy Pero me voy a ir mali Te la doy Porque es birman Gracias Ten ten Y me da una Cuidado no se vaya A ver me quedan tres Bueno ahora me quedan dos Toma Te doy una Muchas gracias Es que Me queda una sola ahora mismo ¿Tienes agua? Ah espérate Que hay agua gratis en el refrigerador Pero que Me ha dado un filtro No sé que sea eso Vamos a por agua Vamos a por agua Sácale agua eso Ha llevado gratis Si agarren aguas Pueden agarrar agua sin problema ¿Dónde hay aguas? Ahí La cogemos La cogemos pero Pero es que me ha dado un filtro A mí Me ha dado un filtro A ver Abogado Esta agua Si la cogemos Usted como abogado Y dueño de esto Pues nos tendrá que proporcionar Esas aguas Pero ¿Por qué me has dado un filtro? Porque era lo que me sobraba A ver Tomen Yo para que quiero un filtro Yo quiero agua Yo también quiero agua Que es gratis Ahí está Muchas gracias Un agua Pídeme Mira a ver si hay algo más ahí dentro Que son gratis Dos aguas Por favor Solamente tengo una Joder Esto es alcohol Abogado Abogado de mierda Ok mira Estoy aún abogado de mierda De agarrar esta estatuilla Que tienes aquí Y metértela por el culo Yo no le estoy faltando el respeto Ni amenazando físicamente A ver respeto Pero me has llamado Abogado de mierda 42 veces No quiero ese filtro Ok Muchachos Y ahora Que han hecho todo eso ¿Qué planean hacer? ¿Buscar a alguien Que compre las joyas O algo así? A ver Este chino Yo diría que Se le podría vender las joyas Porque no se ponen en contacto con él Y le sugieren Si el chino Nos ha dicho que mañana Le demos las joyas Y una pistola Que hemos encontrado mañana ¿Y por qué le van a entregar la pistola a él? Bueno a ver Sabe que tenemos una pistola Porque claro Él lo sabe Y si empieza A notar Que le ocultamos cosas Vamos a ir por el mal camino Y la verdad Es que es un tío Que de momento Se está portando bien Con nosotros Bueno pues Te digo una cosa A mí el Igor este Conmigo no se ha portado Muy bien Que digamos Bueno debo decir Que mi hermano Tampoco se lleva muy bien Con Igor Igor fue el que me quemó el coche No le has llamado bien Se llama Igor No Igor No si le dices Igor te va a la sea Creo que ya me llega Para el coche Que quiero Mira Enhorabuena Ok Y ahora que planean hacer Una cosa Abogado Ahora que estamos aquí en confianza Porque el Igor Porque Igor Te ha explotado el coche ¿En qué líos andas tú metido? Con el chino Estoy tratando de buscar Una persona Que me dé Un contacto Acerca de unas armas Porque Ay perdón Porque básicamente Tengo que vender ese contacto A un grupo de personas Así que Hay gente más importante Que nosotros ¿No? Para ti ¿En qué momento estoy diciendo? Les digo una cosa Ustedes dos Son las personas Que ocasionan problemas En mí Y aún así Estoy defendiéndolos Porque lo que venden Es bueno ¿Ok? Muy bueno Es muy bueno Definitivamente es bueno Y han visto que Muy, muy, muy bueno ¡Pega el instante! Eh Pero A ver Tienen Que entender Que necesitan En verdad Estar más tranquilos Tomarse las cosas Tomarse las cosas Con serenidad Y lo más importante Dejar de andar Pescando bajo Vayan por los peces Más gordos A eso me refiero No se enfoquen En robar tiendas Por ejemplo Ustedes tienen que vender Esa droga Escúcheme Maquinillas Guilet Espero Que a partir de ahora Este usted Más atento Hola Juanito Tony Simplemente quiero decir Que tan pronto Me avisaste García ya estaba enterado Y ya los iba a sacar Así que más atento Estoy más que nunca ¿Sabes qué pasa Tony? No me fío del todo De este abogado ¿Eh? Pero ¿Cómo que no te fías? Me fío Pero no me fío Carlos Te he sacado de prisión Unas Dos o tres veces Pero hoy He estado a punto De ver el final He visto el fin En mi mente Salinas Sí, sí Salinas Hoy Hemos tenido un malentendido Que sepa Que a usted Le apreciamos Que lo sepa Y que es un pilar Importante En nuestra pequeña organización Que algún día Llegará a ser muy grande Pero hoy usted Debe compensarnos Sí No puede ser Usted hoy ha fallado Le hemos aportado Hoy mucho más A usted Esto es real Salinas Con lo cual Coja ese móvil Decrépito que tiene Y llame a un cliente Y mándelo a la mierda Pero no puede ser Esto es real Que venga aquí Dígale Que venga aquí Al despacho Pero esto no puede ser Y le dices No eres mi prioridad Así que Ándate A la mierda Quiero Verlo Y aquí la familia Se sentirá en paz ¿Recuerdan lo que pasó La última vez que lo hicimos? No pasará nada Mientras estemos aquí Nosotros Los Gambino Adelante Es que simplemente Usted es Es increíble Adelante Has dejado el filtro En el suelo Aquí Lo pillo yo Si lo quieres Hombre lo que sea gratis Para mí Ok No puedo cogerlo Luis ¿Cómo estás? Luis Dígale que es Al despacho Dímelo papi ¿Qué es lo que es? Oye ¿Querés poder venir a mi despacho? Dile que es muy importante Simplemente déjame Que me reparen el cochecito Y voy para allá Y me estoy curando aquí un poquito Que me jodí la pierna Ok Gracias Llego en dos minutos Muy bien Bye Es que No entiendo por qué estamos haciendo esto Simplemente es que no tiene sentido ¿Qué demuestra esto? Sí Perfecto No entiendo por qué